Hola Si te ríes te mojas, ¿vale? El objetivo es ver un vídeo de risa Estoy acompañado de... Aina Cate Vale, a la Aina la conocéis ya muchísimo porque ha salido en infinidad de vídeos Pero la Cate solo ha salido en uno En el Mannequin Challenge de hace 3 años Vale, vamos a colocar agüita fresquita en la boca Y reaccionaremos a un vídeo de si te ríes pierdes Nivel Dios más 999 imposible No hay objetivo, no hay quien pierde, no sé qué No, el objetivo es mojarse, ¿vale? A ver No se vale escupir antes de que el vídeo empiece Por lo tanto... Ten cuidado ¿También ha montado? Espera, que tenía sed Que tenía sed No se hizo el vídeo ¿Qué hace? ¿El bacon ¿Tanto habéis hecho eso? ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, te digo. Eh, tío, ahora yo estoy congelando. Es que... Yo sabía que no me sigo. ¿Qué te pasa? ¡Asqueroso! ¡Ay, Dios mío! ¿Y yo qué? ¡Qué asco! Tengo baba de mujer en la cama. Tengo baba de caracol. No sé ni quién es. ¿Qué asco? ¿Por qué? ¿Por qué me asco que asco? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero mira cómo va. Se va todo seca. No, no. 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 Ha sido adreves, eso no vale. Se pone así. Tú te crees que eso puede hacer un video bien. Tío, que asco. Pero si es agua en la botella. Es horrible. ¿Tú te crees que así se puede hacer un video bien? Es que es imposible hacer un video bien, tío. Cida jogue If you love me Let me No, 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 no. ¿Te churras? ¡Oye, ¿qué haces? ¡Es que casi me das! ¿O me querías dar? Sí, es que te quería dar. ¡Va, para! ¡Pol, eso no es el choc! El choc es el que es. No! No mullarás la teva cámara. No mullarás la teva cámara. ¡La teva! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Pol! Bueno, yo creo que ya podemos parar. Tú eres tonto, tío. Se nos está yendo de las manos. Estas mujeres me hacen mojar la cámara. Bueno, ¿os ha gustado venir? Ha sido un vídeo con pocas palabras, pero hemos dicho todo lo necesario. Ha sido un poco aceroso. No, me ponen el FUA cada dos por tres, tío. Vale, tenéis que pasar a su Instagram y poner... ¡No! El de la Cate también. El suyo es privado. No os va a aceptar porque es un poco así... Lo voy a poner privado. A mí me denegó una vez. ¿Quieres? Sí, me denegó una vez la petición de amistad. Y ella también. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer para veros más en el canal? Eh... Suscríbete. ¿Qué más? Comenta. ¿Y qué más? Dale like. ¡Muy bien! Y ahora... Pero más mandanga. ¡Oe! ¡Oe! ¡Eee! Vale. Pues nada. Si hay millones de trillones de likes, vendremos con otro vídeo, pero no tan asqueroso. O lo mejor un poco más. No, no, tío, no. Ahora los tres tenemos que hacer... ...a... Aaaa... ¡Dios! 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 ¡Adiós!